Ay, ya está bien mi amor No te molesto más Compadre me bomba, que mi Dios lo bendiga Ay, ya está bien mi amor No te molesto más Porque un corroyo soy, me dice tu papá Porque un corroyo soy, me dice tu papá Ay, Busquera y el bello, su hermanito Ay, sé que no hablo bonito Si yo nunca he estudiado Sé que no hablo bonito Si yo nunca he estudiado Porque no he querido Un duro me ha tocado Pero sé trabajar Sé ganarme la vida Nada te va a faltar Te lo juro querida Está en tus manos la decisión Para querernos Sabes que te amo Mi corazón es puro y bueno Yo te quiero Ay, hombre Porque dudas tanto Yo soy un buen hombre No lo pienses tanto Compadre yo Compadre yo mi rojo Y su flaca linda En mi espina Y me voy con los tíos Yo mi jaro en Mosquera Jorge Eliezer Murillo El señor Ivo Gómez Ramón Emilio Velázquez Y JJ Gozán Ay, yo soy un hombre humilde Ver en destrancose Isabela Inuestrosa Una gran mujer Yo soy un hombre humilde Ver en destrancose Por favor decidite Lo más pronto mujer Por favor decidite Lo más pronto mujer Mi pobre corazón Ya no resiste más Mi pobre corazón Ya no resiste más Te juro por Dios Siempre te voy a amar Pero decide ya Si te vienes conmigo O haz caso a tus papás Y me dejas tranquilo Está en tus manos La decisión para querernos Sabes que te amo Mi corazón es puro y bueno Yo te quiero Ay, hombre Porque tú vas tanto Yo soy un buen hombre Solo pienses tanto Manuelito, chiquisterra Mi amigo y el piarto Club 더akan Proposible Solo criärtra Sé tu más 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 Sé tu más